La Vuelta Cuando sea seguro En 400 metros, gira a la derecha Gira a la derecha Llegaste a tu destino El baile ... ... ... ... ... ... Hola, Ale. ¿Cómo puedo ayudar? Subete al buggy. Te contaré en el camino. Ramiro estaba revisando cosas viejas en la casa de sus padres la semana pasada y encontró esta foto. Me la dio y dijo que me gustaría, pero creo que no se dio cuenta de lo que es. ¿Tú cuáles dirías que son las cosas más importantes de la cultura mexicana? La familia y la comida. La familia y el arte. La familia y la música. Casi. La familia y el Volkswagen Vito. Aquí le decimos bocho. Mi bisabuelo Fernando fue el primer Torres en tener uno. Y gracias a esa foto, creo que sé dónde está. ¿En serio? Vamos a buscarlo. Y cuéntame más. Es mi bisabuelo, pero en la familia lo llamamos papá Fernando. Nunca lo conocí, pero todos dicen que soy igual a él. Loca por los autos. Tienes que entender que en México un bocho es un familiar que vive en el garage. A papá Fernando le encantaba ese auto. Y creo que al final la muerte vino por él en un camino fangoso en las colinas. Tomó una última foto y lo dejó ahí. Así que ahí es a donde vamos. Si puedes encontrarlo, puedo echarlo a andar de nuevo. En verdad espero que podamos salvarlo. Subamos las colinas. Busca un desvío. Debe haber un camino o una pista. Aquí, justo como en la foto. Echa un vistazo. ¡Ay! Definitivamente es aquí. Pero no sé por qué papá Fernando traería el bocho aquí. Las tormentas deben ser tremendas. Solo déjame abrir la puerta. ¿Sí es? De verdad lo es. Lo encontramos para ti, papá Fernando. Pero... Míralo. Nunca había visto un bocho así. El clima está empeorando. No me gusta el aspecto de estos caminos. Tú conduce el camión. Ok. Tendré que ponerle una batería nueva y un montón de aceite y llantas, el sistema eléctrico. Uy, esto va a ser difícil incluso para mí. Es un deal. Seguramente arranca a la primera. No me sorprendería. Hay que estar atentos por si hay obras viales. Parece que las carreteras están abiertas. Seguramente no habrá problema. ¿Esto qué es? Es una obra vial. ¿Crees que puedas pasarla? Creo que sí puedo. Es una forma de pasar. ¿Qué vas a hacer con él? Tengo muchas ideas. Eso es lo interesante de los bochos. No son solo autos. Son un estilo de vida. Son un estilo. Sí, hostia. Son un estilo de vida. Son dos, arriba. Estaciona el camión aquí, yo me encargaré del resto. ¿Qué te dije? Encontrar autos perdidos no es magia. Se necesita buena suerte y trabajo duro. Y a veces un dron. Uy, el trabajo duro apenas va a empezar. Te llamo pronto. Te llamo pronto. Te llamo pronto. ¡Hola, Jesús! Estamos empezando un montón de eventos nuevos. Es momento de que salgas y muestres lo que una superestrella puede hacer. Todo lo que hagas te dará premios. Piensa en ellos como mini desafíos de carreras, acrobacias, exploración y todo lo demás. Si ganas suficientes premios, podremos expandir y lanzar el siguiente capítulo de la aventura Horizon. Entonces, ¿qué quieres hacer primero? No me vendría mal una carrera. En 200 metros, gira a la derecha. Llegaste a tu destino. ¡Llegaste a tu destino! ¡Llegaste a tu destino! ¡Bas compulsión! ¡Portaron el camino! ¡Llegaste de la aventura! ¡Portaron el camino! ¡Portaron su泊 en el final! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Llegaste! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal estuvo? Nada mal. Puedes revisar los eventos de Horizon más nuevos en tu mapa del mundo. Sal y diviértete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!